Se fue limpio de su vela y la rosa se quedó, valida como la ciudad. Y yo te diré la que soy, la fuerza de mi gana, te diré la que soy, y más de una tercera, cuando aquí te llamó, cuando aquí te llamó. Te necesito tener, para cantar un mandato, te necesito tener, para cantar un mandato, el pecho de un hombre, el pecho de un hombre. Dime que ya más que nadie, te acuerdas cuando quisiste, que te quiero más que nadie, hay lástima de palabras, que se la he llevado en aire, que se la he llevado en aire. ¡Por qué! ¡Por qué! Por que si pasos por él, me ayudaste a acordar, y por eso ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Arroz! De mi paso por el mundo Todo el que quiera saber De mi paso por el mundo Yo camino con mis pies Y nunca nadie preguntó Si camino mal o bien Eso es bueno Y con esas llaman pinto Y allá va a la expedida Y con esas llaman pinto Hacer más acá que el sol es el Y dejar con ese poquito Y allá va a la expedida ¡Gracias!